Hola a todos, bienvenidos a otra entrada de nuestra serie de videos. Estoy muy emocionado de estos artistas de los que voy a hablar. Son bandas increíbles, comenzando por Dinosaur Jr. Esta banda es una de las bandas más influyentes de la música alternativa, sobre todo en la época de los 80. Si pudiera nombrar como los cuatro discos más influyentes de este género, yo pondría Document the R.E.M., pondría Daydream Nation de Sonic Youth, pondría El Doolittle de los Pixies y You're Living All Over Me de Dinosaur Jr. Son como los cuatro grandes de rock alternativo que desde su concepción influyeron a incontables bandas y sin ellos, sin su influencia, la música alternativa no sería lo que es hoy. Y bueno, este disco You're Living All Over Me del que les hablo, lamentablemente no lo tengo en mi colección. Creo que un disco actualmente es un poco difícil de conseguir porque creo que ya no está en impresión. Entonces es difícil conseguirlo, pero haré lo posible por conseguirlo. Y su siguiente disco, llamado simplemente Bug, también es muy importante. La cualidad de Dinosaur Jr. es que tenía un sonido bastante ruidoso y muy distorsionante, pero la guitarra es el componente central de la música de esta banda porque J. Massey, que es justo el guitarrista y el vocalista, es un genio de este instrumento. Entonces su manera de tocar es súper reconocible. Y sí, realmente lo recomiendo. Si les gusta el rock alternativo con toques así de noise, la voz es un poco discreta, quizá muchos dicen que es como el punto más débil de la música de Dinosaur Jr., pero para mí J. Massey es un gran vocalista que encaja perfecto en la banda, no desvía mucho la atención de lo que está pasando atrás, que es todo este juego de un bajo pesado y la guitarra ruidosa y una batería frenética. Entonces sí, estos dos discos de los que les hablo completamente recomendados. Pero bueno, empecemos con esto, con los de mi colección. Este es Beyond, fue lanzado en el 2007. Esto es después de que la banda se separara por un tiempo y regresara con el bajista original, Lou Barlow, que estuvo presente en sus dos discos que ya había mencionado. Entonces este es el primer disco en como 19 años que tiene la line-up original, los tres fundadores de la banda y es un gran disco, es uno de los regresos más satisfactorios que ha habido en los últimos años. Muchas veces las bandas se reúnen y sus discos de regreso son bastante excepcionantes. Este no es uno de esos casos, este es un excelente disco de Dinosaur Jr., incluso de los mejores de su carrera, un poco atrás de los clásicos. Y sí, realmente recapturan todo ese espíritu. La grabación suena mucho mejor que sus discos de los 80, claramente. Y sí, esta dinámica es muy similar. Realmente Dinosaur Jr. es un grupo que cambia mucho la fórmula, pero es una fórmula que en mi opinión no aburre, no te desgasta y lo puedes escuchar por mucho, mucho tiempo y seguirlo disfrutando igual. Alguna de mis canciones favoritas de este disco es Almost Ready, Back to Your Heart, Being Here All The Time y una joyita como oculta es I Got Lost, que es muy diferente a las demás canciones porque no tiene como esa locura y esa guitarra intensa, es más como una balada muy tranquila, muy dulce. Y sí, realmente lo recomiendo. Incluso podría ser como una buena introducción a la banda junto con You're Living All Over Me y Bug. Entonces sí, este, completamente recomendado. Después en el 2009 sacaron a Farm. Creo que, si no me equivoco, esta portada fue elaborada por el mismo Jay Maskis. Este, es, pues es como, es lo que les digo, es, la fórmula no cambia mucho, o sea, no esperen como un cambio de estilo muy radical. Este, pero, entonces sí, lo, a lo que diferencía este disco sobre los demás, en mi opinión es que en este es, a comparación de Beyond, en este Jay Maskis se vuelve más loco. O sea, sus solos aquí son súper ambiciosos, súper divertidos, en algunos casos son súper largos. Creo que tiene, en la canción I Don't Wanna Go There, tiene, creo que un solo como de dos, tres minutos. No les, no, no, no bromeo. Y es una locura, es de mis solos favoritos de toda la historia. Entonces sí, este, aquí es más pesado que el anterior. Creo que eso lo puedo destacar. A mí me gusta más este, pero es un sonido más clásico de Dinosaur Jr. del anterior. Entonces creo que sí podría ser como un mejor punto de introducción Beyond, pero definitivamente no se pierdan este. A mí, como les digo, es mi disco favorito después de la reunión, o sea, post-reunion. Este ha sido para mí su disco más divertido. Otro de mis cancillos más favoritos son Pieces, Ocean in the Way, Friends, Set the People, Imagination Blind. Es muy, muy buen disco. Definitivamente lo recomiendo. Después siguieron con I Bet on Sky. Me gusta mucho esta portada. También, pues, como lo pueden ver, es de un arte similar. Me encanta, me encanta el color, este, este arte, muy bonito. Y, pues, sí, ¿qué les puedo decir? La fórmula sigue siendo la misma. Bueno, de hecho, creo que este disco intentan como mezclar elementos más diversos a comparación de los anteriores. Tiene una de mis canciones favoritas de Dinosaur Jr. que es Watch the Corners. Y, sí, es como, ese es como que más rocker en un sentido más clásico. Sí, o sea, le bajan un poquito como a lo pesado y al noise. Y es como más, un rock más convencional, por así decirlo, pero sigue siendo bastante divertido. Otras canciones de mis favoritas serían Ruth, Pierce the Morning Rain. Entonces, sí, este, no, no diría que empezaron por ese disco, empiecen por alguno de los otros dos. Y el más reciente es este. Give a Glimpse of What You're Not. Este fue lanzado en el 2016. Me encanta igual los colores de este. Creo que este es el que menos destaca para mí en comparación a los otros tres anteriores. No es malo en ningún sentido, simplemente que como que siento que le falta un poquito de admisión. Como que en los otros se veía como que un poco, como una chispa de creatividad por ahí. Como que en esta la chispa no está tan potente, pero sigue siendo un disco clásico de Dinosaur Jr. que si te gustan los anteriores, vas a disfrutar este. Y ahora la otra banda de la que hablaré hoy es Echo and the Bodyman. Esta pequeña compilación, muy conveniente porque tiene, creo yo son sus cinco álbumes esenciales. Vienen así nada más de manera muy sencilla en una camisita, así sin folletito ni mucho arte. Pero bueno, lo importante aquí es que tienes todo lo que necesitas escuchar de Echo and the Bodyman en una sola presentación. Este es su disco debut, Crocodiles. Echo and the Bodyman, si no los han escuchado, es una banda de post-punk. Este disco salió en 1980, o sea, ellos estuvieron ahí desde el inicio del movimiento del post-punk. Y este disco, como la imagen general de la música, no intenta así como revolucionar el género ni nada. Es como su propio take en el género, pero es un take muy bueno. Es un excelente debut en mis oídos. Apenas estaban empezando a descubrir su sonido. Entonces es como un post-punk en el sonido más clásico que se pueden encontrar. Tiene elementos así un poco rudos, un poco salvajes. Típicos de la escena, así oscuros y atmosféricos. Y sí, apenas empezaban a atentar a las aguas y hacer el verdadero impacto que iban a tener después en la escena. Sobre este mismo sonido de post-punk sigue su siguiente material. Heaven Up Here. Es similar realmente a Crocodiles, pero un poco más refinado. Ya suena a... empiezan a desbordarse más las ideas originales de la banda. Y empiezan a tener un sonido distintivo de las demás bandas de post-punk. Que los empezarían como a llevar a la cima del género. Algunas de mis canciones favoritas aquí son Show of Strength, Over the Wall, A Promise, All My Colors. Entonces es muy bueno y todavía se iría mejorando. Entonces esta es como una progresión un poco lenta y van integrando más de sus características. Y esto se escucharía mucho más claro en su siguiente disco llamado Porcupine. Entonces dieron como... De Crocodiles a Heaven Up Here dieron como un saltito. Y de esto dieron un salto un poco más grande. Se nota mucho más su originalidad. Como el vocalista Ian McAuliffe se escucha mucho más con feo en su voz. Y tiene un despliegue mucho más poderoso de su voz. De hecho la voz de Ian McAuliffe es de los elementos más fuertes de esta banda. Todos los instrumentos así funcionan perfecto. Suenan como una máquina súper bien aceitada que funciona muy suavemente. Y sí, la voz de Ian McAuliffe en el centro es muy poderosa. Es como decirlo, como una combinación de la voz de Robert Smith con un poco de... Quizás hasta un poco de Morris. Sí, sí, es un poco curiosa. Su voz es muy... Es una de las voces más distinguibles de la época. Así que sí, realmente recomiendo que los escuchen. Si son fans de cualquier banda de post-punk. Joy Division, The Chameleons, The Cure. Este, les va a gustar. Este, también The Smith. Este, y sí, de estos discos este ha sido su... De estos tres, si tuviera que recomendarlo como punto de introducción a la banda. Yo creo que sí, fácilmente podría ser este. Eh, porque tiene un sonido súper, este, reconocible del post-punk. Pero con su toque muy personal que lo hace muy disfrutable. Mis canciones favoritas son Back of Love, Clay, Higher Hell, God Will Be Gods y The Cutter. Que es la primera canción. Es una canción absolutamente hermosa. Es una canción que cada vez que la escucho se me pone la piel chinita. Es tan emotiva. Ian McCullough tiene un performance increíble. El intro es tan icónico. El coro, el clímax, cómo va construyendo. Es, esa canción es probablemente de mis canciones favoritas de toda la vida. Y me encanta, me encanta escuchar esa canción. Eh, súper recomendado. Pero, este, Echo and the Bonny Man era una banda tan increíble que incluso ese súper disco como Pearl Company no es su mejor disco. Su mejor disco es sin duda alguna Ocean Rain. Ah, quizás la conozcan por la canción Killing Moon, que es la canción más icónica de la banda. Una canción súper épica y súper atmosférica con un suelo increíble. Aparece en la canción de, digo, en la película de Donnie Darko. De ahí es donde muchos empezaron a adentrarse en esta banda. Yo, no, creo que para entonces ya los conocía. No estoy muy seguro. Pero bueno. De Killing Moon, una de las mejores canciones del post-punk. Punto. Este, y todo este disco está, es impecable. Es inmaculado. Solo hay una canción que para mí no es un 10 de 10 y es de Jojo Man. Pero todas las demás son 10 de 10. Me encantan. Las puedo escuchar mil veces. Entonces todas mis canciones son mis favoritas. Es, o sea, la atmósfera que genera este disco es increíble. Es como un disco así para escucharla en una noche tranquila, como en un viaje en carretera, me imagino. Con la luna llena, así en lo más alto. Este disco es increíble. O sea, si alguien me dice que este es de los, es el mejor disco de la historia, no le escuto nada porque es impecable. Lo que lo diferencia es que en este tienen como más arreglos orquestales que definitivamente elevan las canciones a otro nivel. A un nivel estratosférico es majestuoso este sonido. Este disco es realmente adictivo. Es, es, lamentablemente es muy corto. Es algo malo de él, pero realmente hace que te quedes con ganas de más. Entonces este disco, en mis ojos coloca a Echo and the Bonny Man como una de las grandes bandas más grandes del post-punk y de la historia, sin duda. Y bueno, volvemos al dilema de cómo sigues un disco tan grande como Ocean Rain, un Tumagnum Opus. Y bueno, Echo and the Bonny Man lo siguió con este, un self-title. Justo él decía Macaulock, aquí se ve más de cerca. Y bueno, realmente yo siento que igual cumplieron, o sea, no, no, hicieron un cambio de sonido un poco claro, como que del post-punk. Y tras todo el éxito que recibió Ocean Rain, intentaron ir por un sonido más comercial. Esto les costó un poco caro porque, pues, dividió un poco a la fanbase. Tiene un sonido más, este, como de pop rock o como de new wave, menos oscuro que sus otros discos. Ese es como su disco más optimista. Tiene canciones como más melosas, más, este, románticas. Y lo hacen bien, o sea, no, si eres fan de la banda no desestimaría este disco. Realmente es una escuchada esencial. Y siguen manteniendo canciones bastante pegajosas. Como The Game, Bed, Box and Body Who, Bombers Bay y el éxito de aquí, Leaves Like Sugar. Muy romántica esta canción. Sí, realmente lo recomiendo. Pero sí, no es como el mejor punto para ingresar a la banda. Entonces, sería como, empieza por alguno de estos dos. Si te gusta como lo más oscuro o lo más como agresivo de estos dos, vete para atrás de su catálogo. Y si te gustó como lo más happy, lo más upbeat, lo más popero, vete a el self-title. Y bueno, eso es todo lo que tengo. Este video se fue un poco más largo de lo que pensé. Pero será el último video que subo en un buen rato porque voy a estar un poco ocupado en estas fechas. Pero intentaré subir mi video de lo mejor del año y lo mejor de la década. Muchas gracias por ver.